Buenas tardes a todas y a todos, con el gusto de saludarlos y estar aquí en la comunidad de San Antonio Aguirre. Quiero agradecer primeramente a todos los que están aquí presentes, haciéndonos el favor de recibirnos y nosotros con todo gusto venimos aquí a la comunidad. La verdad es que quiero agradecerles a nuestro delegado por las palabras de bienvenida a Lupe, también por lo que nos acaba de comentar. Quiero también agradecerle a mi equipo, aparte del equipo de trabajo del ayuntamiento y de la administración, en particular al Inge Miguel que es regidor del ayuntamiento, a Teteque también es regidora Isabel que es nuestra síndico, agradecerles a las personas y amigos que nos acompañan de otras comunidades aquí de Presidio de Tlacuache. Pues muchas gracias a todos. Y la verdad pues, ¿qué les puedo decir? Que yo estoy bien contento y ¿por qué? Porque al final de cuentas se está demostrando una vez más que poniéndonos a chambear todos, se pueden hacer las cosas. Y yo quiero agradecerle a la comunidad de San Antonio de Aguirre, porque cuando planteábamos los temas, a veces es complicado el iniciar, pero aquí está el resultado. Ahorita me dicen, cuando venía saludando, me dicen, ¿ya estrenó la calle acá la niña que se nos caíste? ¿Te caíste? Y dices, sí, ya la estrenó. Bueno, no es para eso, pero es para que realmente estén mejor nuestras familias. Pero la verdad es que sí estoy muy contento, vuelvo a insistir, porque se vuelve a demostrar que el trabajo en equipo da los mejores resultados. Y cuando también lo tengo que decir, cuando de pronto empezó a ir Lupa allá a la presidencia, se me regresaba así medio aguitado y enojado. Y dije, no hombre, aguántanos, ahí vamos. Y de poco a poco, y si le entramos, ténganme paciencia. Y al final de cuentas, lo pudimos hacer. Y algo que yo también tengo que reconocer, que hay ganas en esta comunidad para poder seguir trabajando. Y yo la verdad sí les pido un aplauso, pero para todos aquí los de la comunidad de San Antonio Aguirre. ¿Por qué? Porque se demuestra que quieren chambear. En alguna ocasión me fueron a ver parte de los del comité y me decían, es que le queremos seguir, es que queremos darle seguimiento a esto, que es una herradura, que es una L. Y bueno, ya estamos ahí platicando. Y la verdad yo les quiero decir que nosotros estamos en toda la mejor disposición para que al final de cuentas podamos seguir avanzando en las acciones de mejora de la calidad de vida de aquí de la comunidad de San Antonio. Nosotros estamos puestos como ayuntamiento y quiero agradecer a los integrantes del ayuntamiento que me acompañan, porque el año pasado en el presupuesto de egresos para 2024 se autorizó más recursos para poder seguir trabajando obras por cooperación independientemente de todas las demás obras. Así es que también, ahí en este sentido, yo quiero felicitarlos porque San Antonio de Aguirre se suma a la lista de comunidades que quieren seguir trabajando y lo tengo que decir. Ejemplo, aquí cerquitas, o no tan lejos, el caso de los charcos, de charcos de Paul, que esos ya casi terminaron, ya toda la comunidad. No se dejen ganar, Rupé, que échenle. Ah, bueno, le echamos ganas todos juntos. Y la verdad es que sí hay comunidades que se han sumado a esta estrategia y afortunadamente hemos tenido excelentes o extraordinarios resultados. Y les queremos reiterar por parte del ayuntamiento, de la administración, que nosotros estábamos puestos para echarle ganas. Ahorita comentabas el tema del campo. Bueno, también era algo que traíamos desde el año pasado y que afortunadamente, pues ahí vamos. Yo les digo, de poco a poquito podemos ir avanzando. Acá tenemos un ejemplo, caso acá de Filemón y acá de los cuates, acá del presidio, que ahí estuvimos insistiendo el tema de una obra, esa obra ya va con corral de partida, que también no se me olvida, primeramente Dios ve este año y también el tema de Tlaxlacoache. Ahí lo estamos, ahí vamos de poco a poco avanzando con la finalidad. Ahorita decía alguien, nos decía, simple y sencillo, no, está grabado y lo sostenemos y lo firmamos y que ya no se crean, pero o sea, es un compromiso. Alguien decía, no nos dejen abajo, no nos dejen atrás, pues no, porque todos tenemos que salir adelante juntos. A algunas comunidades les toca una cosa, otras otra, pero que sea la prioridad. Y ese es el compromiso que tenemos como gobierno municipal, de seguirle echando ganas de atender las prioridades de nuestras comunidades y tenemos que trabajar todos los días, aunque a algunos por ahí no les parezca, no nos interesa porque le tenemos que echar ganas, porque lo más importante que tenemos son nuestras familias y nuestras comunidades. Somos una familia bien grandota, de como 743 comunidades, así es que no tenemos que descansar si queremos nosotros echarle ganas y echarle la mano a nuestra gente de Pénjamo y es para lo que estamos nosotros. Y quiero agradecer la participación de ustedes, la participación del equipo de la administración, porque todos juntos volvemos a demostrar una vez más que se pueden hacer las cosas y que al final de cuentas pues ya ustedes dirán que seguimos aquí echándole ganas. Ahora sí que vamos a estar como Vicente Fernández, ¿no? Mientras que no dejen de aplaudir nosotros. No dejamos, no, no se crean, no, no, ya. Muy bien. No, muchas gracias. No, me refería a que si ustedes quieren le podemos seguir, pero ahora sí que es el compromiso y las ganas de poder cambiar y mejorar nuestras comunidades. Pues de nueva cuenta, felicidades, muchas gracias por todo y pues aquí estamos a la hora de que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos. Muchas gracias.